El sucio, manipulador, engañador, estafador, pastor, pastor de la iglesia bendita el séptimo día, el pastor Alejandro Gullón, tiene 50 años viviendo de la estafa del diezmo, tiene 50 años viviendo de la estafa de la fe, es que Alejandro Gullón es un verdadero marrullero, manipulador, engañador, marrullero, de la que antes alministrar el tribunal que después del ex oído se abrió el áurelño que se acercó en el final del décal de la Iglesiakre. Dale con virgen, contactos tapios. cuando��ando la eca de su even en la iglesia, Adiviante.